Sabrina Rojas A menos de una semana de confirmar su separación de Luciano Castro, Sabrina Rojas realizó una publicación en las redes que provocó todo tipo de comentarios y especulaciones. Este cuerpo estaría necesitando mucho chongo, como nunca, escribió en las historias de Instagram. Y aunque allí las respuestas que le llegan no son públicas, Ángel Debrito compartió en Twitter la captura de ese mensaje y recibió decenas de opiniones. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. La hackearon de nuevo, bromeó un seguidor del periodista, en alusión al problema que sufrió la modelo algunas semanas atrás cuando un pirata informático publicó en su perfil una dura acusación contra Castro, que ella salió a desmentir. En aquel mensaje se hablaba de a psicópata, drogadicto y violento, del que supuestamente Rojas decía que, por fin, se iba a librar. Te voy a sacar la careta. Alguien te tiene que parar, se amenazaba. Pero esta vez no fue un hacker el que publicó en su cuenta de Instagram. Y Sabrina recibió muchísimos comentarios positivos. Se lo merece, aseguró una usuaria. Punto. Otra, agregó, no supo valorar Luciano la mujer que tenía al lado. Cualquier roba maridos amante le vino mejor. ¡Suscríbete al canal!